Música Muy buenas a todos gente que tal están Aquí estamos de regreso una vez mas en Monster Legends Y bueno en esta ocasión les traigo por aquí Un videito de estos que me da a mi por grabarlos a las 3 de la madrugada Y pues que ya en ese momento no puedo comentarlo Así que Venga vamos a comentarlo por encima Este video donde estoy probando mi defensa Para esta pelea Para esta guerra y pues esta sería mi defensa Con la reina roja La diosa Mercy y también con el poderoso Nadiel Y pues digo Este de equipo me va a servir bastante bien Vamos a testearlo aquí contra mis propios compañeros de equipo Vamos a ver si les podemos ganar A las primeras islas que en este caso Pues me daba bastante miedo este Belbred Pero también podemos ver un poquito como reacciona Belbred al dejarlo en defensa A ver que puede hacer Y bueno pues este sería su combo que hace él Y bueno pues nos pegaron un poquito Nos intentó quitar mas o menos los efectos positivos Bueno Belbred yo creo que pudo haber hecho mucho mas Pero en este caso no Así que ya con eso me doy cuenta de que Belbred no defiende muy bien Que digamos eh Sinceramente Así que venga aquí con la reina roja Simplemente les quito los efectos positivos Y ya está Después un chimborazo y Fácil y rápido no Les quito la curación Que de hecho ahorita van a inter A ver ya vieron Intentó curarse Y este y se murió por la negación A la curación Bueno la curación inversa que tenía de Nadiel Y ya está Después miren Queda vivo esto El osito panda El osito yogui Y ya está Con esto Va a ser mas que suficiente Porque de hecho ni siquiera lo quise matar Venga vamos a cargar Y que él se muera solo en su propio turno Que tenía un montón de vida a este oso Y por eso le quité 130 y tantos mil Solamente de puro daño de desgaste Y bueno pues dije Este equipo La verdad me está gustando Creo que lo puedo dejar en defensa Aunque No sé Le tenía un poquito de mala fe a este equipo Porque bueno pues Tengo a mi Nadiel al 120 Más aparte creo que podía haber dejado Tal vez algo un poquito mejor No sé Tal vez dejar a la calaverita sexy Dejar a Invar en defensa Pero Dije venga Creo que va bastante bien este equipo Y pues ya lo veremos Cuando comience la guerra A ver si defiende alguno este equipo Porque la verdad Yo creo que mucha gente Ni siquiera se espera A la reina roja Que sea tan crack Con esta técnica Que quita efectos positivos Como que mucha gente No recuerda esa técnica A menos de que tengas Obviamente tú A Lucifier De Hope Freezer O cualquier Lucifier Creo que también tienen la técnica Bueno si la tienes Vas a saber de sobra De que tiene esta técnica Pero si no Como que ataca sin pensar Y ojalá Haga muchas bajas Y ahí está Me acabo de cargar A la defensa número 3 De hecho pues Unas de estas defensas Obviamente no trae ni reliquias Creo que todavía No estaban preparados Pero pues yo ya me iba a dormir La guerra Comenzaba por la mañana Cuando yo Ya estaba despierto Por decirlo así Así que tenía que dejar mi defensa ya Y dije Vamos a probarla Y bueno pues Sería el combo Así Simplemente Llego con mi diosa Mercy Le doy precisión A mis aliados Para que no falle Más que nada Mi reina roja Y quite Pues los efectos positivos ¿No? Así Sí o sí Y bueno pues Ahorita creo que ese sapo Nos pudo haber matado A la reina roja Pero no quiso Quiso hacerle también Un poquito de daño A mi diosa Mercy Pero como que No entiendo para qué Ahí vieron También intentó curarse Con un amuleto de curación O algo así Y se murió Madre mía Willy Bueno pues Yo creo que viene bastante bien Este equipo para esta guerra Y me sorprende la reina roja Bueno siempre me ha gustado De hecho Fue mi primer némesis Que me regalaron Y que la verdad Estuve súper feliz Cuando la logré subir A nivel 130 Bueno de hecho Desde antes de que la subiera A nivel 130 Ya era una súper crack Y estaba muy feliz Ahí pasándome más morras Difíciles con la reina roja Y todo eso ¿No? Que de hecho Debo de tener por ahí Un par de videos Cuando la subí A nivel 110 Al 115 Al 130 Por ahí va Que estuvieron bastante guapos Y aquí pues más de lo mismo Ahí está Y en este caso dije Venga Lo matamos con la diosa Mercy Y listo Otra victoria por aquí Y pues estaba probando Defensas bastante tochas En este caso Miren aquí Tenemos esta defensa Que la verdad Por un momento Pensé en pasarla Dije No esta defensa Me va a ganar Si o si Pero dije Venga Vamos a atacarlo Para ver si en algún momento Yo me llegara a enfrentar A un Barbael Y a una Sara Junto con una bella Val A ver que harían ¿No? Que hace esta defensa En defensa Más aparte Que está más súper chetada Porque tiene escudos De tenacidad a tope Tiene también Pósimas de Uriel A tope Así que bueno Va a aguantar un montón ¿No? Pero bueno Así Me quito los efectos positivos Les quito también la energía Es sorprendente La máscara esta De Yasastur Cada día me gusta más Y con el combo De la reina roja Pues aún más ¿No? A ver Pacto sangriento Me quita el rasgo O algo así ¿No? Si, si, si Bueno, bueno, bueno Nos quita ahí Nuestros efectos ¿No? Bueno, más o menos Intentó aquí cegarme La verdad lo consigue Y por aquí Ya no sé yo qué hacer Bueno, la verdad Es que creo que Lo podemos ganar Creo que está bastante ganado Simplemente sería Una luz de salvación Creo, ¿no? Para salvarnos Y yo creía aquí Pero Sara Pero Sara tiene pócima Y puede revivir También esta Bella Val Revive Y por aquí me curé Con Nadiel Creo que sí Ahí está Se murieron Revive Bella Val Para darnos más lata Pero venga La diosa Mercy La acaba Ahí está Y destrocé Una defensa súper top Con mi equipo De, bueno Un Nemesis al 120 Mi diosa Mercy Y pues la verdad Está chetado ¿Eh? ¿Qué quieren que les diga? Mi equipo Me gusta mucho Y por aquí Estaba buscando Alguna otra defensa Una defensa pues Que aguantara, ¿no? Que aguantara los golpes Aquí esta con Ingenica Me dio miedo Porque bueno Comienza Ingenica Siempre con su rasgo favorito Quitándonos los efectos positivos Y pues De todas maneras No le sirvió de mucho Porque el siguiente en atacar Sería mi Reina Roja, ¿no? Aquí Ah, cierto, cierto, cierto Aquí fue donde me di cuenta De algo, ¿no? Del combo Cómo hacerlo mejor Porque miren Esto es lo que pasa Cuando lo hice mal O sea Esta Ingenica Nos quita nuestra evasión Y entonces pues El sapo Miren Nos destroza ¿Ya vieron? Uf Bueno, pues Ahí está ¿Vieron? Ahí hubo un pequeño error ¿No saben cuál fue? Ahorita se los digo No se preocupen Y bueno Pues aquí se viene Este sapo Que nos quiere destrozar Nos quita energía Nos está destrozando Nos hace puré Y miren Ahí está Nuestra diosa Mercy Aguantando como una crack Como siempre lo es Aquí se cura Esta Ingenica Nos quiere matar Nos matan Nos matan a la una Nos matan a las dos No pueden con nuestra diosa Mercy Porque es súper crack Y por aquí nosotros Le echamos esta técnica También una espada de Hakugan Y después de esto Ganamos Ahí está De todas maneras gané el combate Solamente con mi diosa Mercy Pero Así no se juega Así que dije Venga Vamos a volverla a jugar Porque creo que lo puede hacer De una mejor manera Este combate Me gusta Me gusta comentar por encima Porque ya sé lo que va a pasar Ya sé que el Papu Makoto Va a lograr salir de esta Y bueno En este caso Tiene que haber utilizado La luz de salvación Y ya está Entonces ahora sí Estamos protegidos Mi reina roja Puede utilizar también Su misma técnica Aunque aquí podía fallar Tal vez Porque no teníamos precisión Pero no falla Y de todas maneras Les quitamos energía A esos dos Aunque el sapo De todas maneras Pues tiene un montón Y bueno Pues así no nos quitó Ni un poquito este sapo No nos pudo matar Llega Nadiel Y también les echa Su chimborazo Y ya con eso Pues miren Lo que les quita A ver si viene por acá Aquí ahora sí Creo que voy a utilizar Ah no Yo pensé que iba a utilizar La técnica para Potenciarnos y darnos precisión Pero no hacía falta Porque ya está Ganamos Así Y ahora con nuestros Tres monstruitos Así que bueno Poco a poquito Hay que irle captando Aquí a la situación Y pues es gracioso ¿No? Ver cómo Reaccionan ciertos monstruos Cómo reaccionan los monstruos Que de hecho Ahorita Están reaccionando De una manera Más distinta ¿No? O sea ya no Ya no comienzan siempre Con la misma técnica Es algo extraño Y a la vez bastante bueno Que Social Point Haya vuelto a poner esto Que esto lo mencioné En un video hace tiempo Que antes me gustaba más Porque los monstruos Eran más variados Podían utilizar Alguna otra técnica Pero ahorita ya sabías La técnica que iba a utilizar El monstruo Y a veces tú te dabas cuenta Que Social Point Cambiaba algo Porque ahora el monstruo No hacía la técnica Que tenía que hacer Por ejemplo Al Canine hubo un tiempo Como dos temporadas o tres Donde Al Canine Lo dejaron de utilizar En defensas Porque era un asco Ya no comenzaba Con su técnica buena Su técnica de noqueo Y su técnica De recuperaciones activadas Sino que comenzaba Con alguna otra técnica Y Al Canine No funcionaba ¿No? En defensa Pero después Lo volvieron a poner De que utilizara Su técnica de recuperaciones activadas O la de noqueo Si la tenía disponible O la podía utilizar Y pues Al Canine Volvió a ser genial Volvió a ser un crack Pero ahorita Con el cambio que hicieron Este Comienza con alguna técnica Al azar O sea puede que comience Con su técnica buena O no comience Con su técnica buena Pero También esto Viene con otra Actualización Que hicieron antes Que este Ahora por ejemplo Si tienes evasión Y los oponentes Tienen una técnica Para quitarte la evasión La van a utilizar Casi casi Si o si Si o si Eso ya está programadísimo De que si tienes evasión Los oponentes Van a intentar Quitártela De alguna manera Si no les afecta mucho O sea La inteligencia artificial Déjenme decirles Que si Ha mejorado bastante En este juego A como era antes Y a como es ahora Aunque ahorita Con este cambio Tal vez no les guste A muchas personas Porque pues Las defensas Son un poquito Más erráticas ¿No? Por ejemplo Yo creo que La primera defensa Que nos enfrentamos Por aquí Con Belbret Pudo haber hecho Mucho más Pero no hizo Realmente lo que Tenía que hacer Pero bueno Ahí está Nos cargamos A esta cosa Pero revive El poderoso Onision Pet 2.0 Pero se vuelve A ir al hoyo Ahí está Con la reina roja Y creo que Estuvo bastante genial Probar por aquí Mi equipo de defensa Porque también Es el mismo equipo Que voy a ocupar Para ataque Así que Bueno Miren nada más Este equipo Este equipo también Me da miedo También me daba miedo Y bueno Estaba buscando aquí Cual otro atacar Diciendo Bueno bueno A ver este O este otro Bueno pues vamos a volver Al otro ¿Verdad? Y aquí ya no lo encontraba Dije ¿Dónde quedó? El otro equipo A ver venga Vamos a atacar a este Que este también Se ve interesante De hecho Este equipo también Me sorprendió Miren aquí Creo que se demuestra Esto que estoy diciendo De que El oponente No siempre comienza Como debe de hacer Porque miren Aquí Me acaba de partir Esta sonza Shalinar A nuestro pobrecito Rey verde Y ya está No tengo nada más que hacer Porque así tenía que funcionar Y así estaba Por decirlo así Programado No podía hacer otra cosa Porque Si me tenía que enfrentar A esta defensa Era lo más lógico Que podía pasar Pero bueno Ahorita van a ver Ahorita me vuelvo a enfrentar A esta defensa Y hace otra cosa Completamente distinta Y entonces me puedo quedar Con mis tres monstruos Lo cual me parece Algo bastante genial Y a la vez Como errático Porque igual Seguramente mi defensa Aunque yo creo Que va a defender Muy bien No defienda De la mejor manera Por estas cosas Así que bueno Me vuelvo a meter por aquí Y digo A ver Ahora que pasará Volverá a hacer lo mismo De hecho creo que Comienza con otra técnica También Lu Nos baja el daño Nos intentó cegar Pero no pudo Y en este caso Atacó a la reina roja Como pudieron ver Si 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 Así que bueno Aquí utilizo Warmaster Aura Les ataco Con fuego afortunado Ahí está Somos afortunados Porque bueno Tenemos la bendición De Mercy Y ya con eso Es más que suficiente Y aquí viene Nuestro poderoso Rey verde El rey verde Ataca a todos Y ya está Ellos no tienen Energía Tiene que cargar Le hubiera salido Un especial Y me hubiera reído Mucho no Y bueno Ahí está Y ahora me quedé Con mis tres monstruos Vivos Lo cual está Super genial Pero bueno Según yo Ahí esa Esa batalla Era como una derrota No La anterior Más que nada Porque Era un poquito Complicado A ver Quiero ver a quien voy a atacar ahorita A Kika 19 Bueno entonces creo que la otra defensa Que ahorita acabo de ver Como que no No me llamó la atención Dije Venga esta defensa no Y aquí Bella Val Ya vieron Utilizó preparados Cuando siempre suele utilizar La técnica Que quita efectos positivos Y tal vez esta persona Ni siquiera la tiene puesta Porque les digo Ahorita si tenemos evasión El oponente siempre va a tratar De quitarnos la evasión Y en este caso No lo hizo Así que esta Bella Val Creo que viene mal Desde el comienzo Así que bueno Ahí esta Le quitamos por aquí Sus cositas Le ponemos curación inversa Y se va a morir Por la curación inversa No Porque suele pasar Mucho aquí en estas batallas Por eso Nadiel Es tan genial Me gusta mucho Nadiel Por eso Por la curación inversa Que deja Y que mucha gente Lo tengamos Lo tengamos Si se llamaba El monstruo de carrera Que vamos a obtener Y que se ve mucho mejor Como controlador de fuego Y bueno Pues por aquí Tienen que cargar Estos onzos Es la misma técnica Aquí nos noquea Ya vieron Es bastante genial Pero si hubiera sido Nivel 130 Tal vez Nos pudo haber hecho Más cosas O tal vez Con otras reliquias No lo se No creo que esta defensa Sea la que vaya a dejar Tal vez a su Mercy si O Elvira Como quieren llamarle Pero lo demás Como que no me suena Como para una defensa Así Guapa guapa Pero bueno Ahí esta Lo intenta Pero no puede Porque llega la diosa Mercy Y lo destroza Así que bueno Ahora si Espero que les haya gustado Este video Aquí comentado por encimita De estas batallas Tan geniales Que hice contra mi propio equipo Así que bueno Si les gusto el video Ya saben Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad se los agradezco muchísimo Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao